Hoy os traigo la reseña de esta BB Cream de aquí, que se trata de esta de aquí de Garnier, la Puractic Anti Imperfections, esta de aquí, que es para piel mixta grasa, yo tengo el tono medium, esto no es un vídeo de primeras impresiones, es un vídeo para deciros mi opinión ya creada porque la uso hace bastante tiempo y la voy a recomendar para piel grasa o mixta. Y os voy a enseñar la aplicación y el acabado de esta BB Cream, que es mi favorita del momento en cuanto a BB Cream, no he probado varias, pero la que más me gusta es esta y os la recomiendo mucho. Y nada, vamos a proceder a la aplicación. Lo primero sería la cara limpia e hidratada y luego aplicar un buen primer, yo voy a aplicar este de aquí porque como sabéis tengo la piel mixta para que me aguante más ahora con el calor. Este de aquí de Maybelline, el Escape Baby. Cogemos una pequeñita cantidad y la aplicamos en la zona T mayormente para difuminar poritas y que nos aguante más la BB Cream. La aplicamos primero así y luego hacemos ligeras presiones para que entre dentro de los poros y no los disimule. Pues ya lo tenemos, dejamos que se asiente un poquito. Ya llevo realizado el maquillaje de ojos, solo faltaría aplicar la BB Cream, rellenar cejas y ya estaría. El rubor y todo eso, como ya sabéis. Cogemos una brochita para aplicar base de maquillaje, esta de aquí, la Sigma Beauty, esta de aquí, Sigma Beauty no, que manía, la Sigma, la F80. La me dejo con un poquito de agua termal para que no se chupe la base. La base la BB Cream y aplicamos un poquito. Vamos a ir poquito a poco modulándola, si vemos que falta más, pues podemos aplicar más. La verdad es que tiene una cobertura muy buena para ser una BB Cream. Y disimula muy bien rojeces, marquitas, manchitas, ojeras y todo eso. Me he quedado un poquito corta, pero ya con un poquito más sería suficiente. Tiene muy muy buena cobertura, parece una base en vez de BB Cream. Y vamos a aplicar un poquito más por frente. Ya sabéis que luego me gusta mucho difuminarlo con esponjita de maquillaje, porque queda más natural. Vale. Con una esponjita humedecida previamente de estas Beauty Blender, de estas de aquí, lo integramos en el rostro y lo difuminamos por el rostro. Así veis el acabado, pues si estáis pensando en cogeros alguna BB Cream. De esta gama de Garnier también tenéis la BB Cream normal, que no es para piel mixta o grasa, que sería para piel normal a seca. Pero yo no la he probado, yo os recomiendo esta, que es la que he probado para piel mixta. Que yo creo que si buscáis mayor cobertura, os iría bien también para piel normal. Porque la otra tengo entendido que no cubre muy muy bien. Se queda un poquito corta. Vosotras fijaros que sea la que tiene esto de aquí azul, que ahí pone anti imperfecciones. Eso de ahí. Y así, como veis, ya la llevo casi casi por el final terminada y ya os puedo hablar más ampliamente de ella. Así es el acabado, como veis, muy bonito, cubre bastante bien. Ahora vamos a aplicar el corrector. Voy a usar este de aquí de Maybelline, el borrador. Cogemos un poquito de producto. Yo le quité la esponjita, porque como ya sabéis, cuando se ensucia mucho no me gusta. Lo veo que es un foco de bacterias y se la suelo quitar. Porque no he conseguido lavarla y volverla a poner, la verdad. Me aplico un poquito en esta marquita de aquí. Y con la foquita esta que ya os comenté en otro vídeo, la Micro Beauty Blender, vamos a extenderlo y a depositarlo en la zona. Esta parte de aquí la voy a hacer con esto más grande. La verdad que en cuanto a Bebe Cream, de las que he probado por el momento, es una de las que más recomiendo. Y de C-Cream, ya sabéis que recomiendo mucho la de Chanel. Algún día si pruebo la de Boy Joa, que me han hablado también bastante bien. Ya os diré que tal va. Bueno y ahora con un... Dejamos que se asiente un poquito el corrector. Con un polvito traslúcido blanco, este es Water Pro. Me gusta mucho porque aguanta durante todo el día. Y la brochita esta, F85 de Sigma, voy a sellar el corrector para que aguante más horas. Y ahora sellaré un poquito la zona T para que aguante más el temita de los brillos durante todo el día. Deciros que he descubierto, chicas, que con la brochita de esta de aplicar maquillaje, si aplicáis polvos... Translucidos de estos compactos, podéis tener un acabado más cubriente. A la hora de aplicarlos, con las brochitas comunes de polvo tenemos un acabado más natural y así más cubriente. Y aguanta más también el tema de los brillos ahora con las calores. Como veis, esta es la de Costal 6, la BR110, que sabéis que me gusta también mucho para aplicar base de maquillaje. Y ahora ya como ya tengo los polvitos aplicados, me estoy aplicando los Mediun Dark, estos de aquí de MAC, Estudio Karen Blend. Ahora voy a aplicarme, a rellenarme las cejas. Y ya ponemos rubor, iluminador y maquillaré labios y ya estaría el maquillaje finalizado. Yo os comentaré ahora al final del vídeo algunas cositas más acerca de esta base. Acerca de esta base, no, acerca de esta BB Cream, que me se ha metido en la cabeza que base, que base, y es una BB Cream. Que como cobre tanto, a mí me hace el papel casi de una base. Bueno, ya lo tendríamos casi, chicas. Ahora lo voy a sellar con una máscara de polvo para cejas, una máscara transparente de pestañas. Para que dure durante todo el día y el acabado sea más natural. Bueno, ahora voy a aplicar el colorete este de aquí, que se trata del Honey Queen, este de V7. Que es en tonos así, coral dorados y es muy bonito ahora para esta época de verano, como veis. Lo podéis encontrar en Rada Beauty. Igual os hago un review con mis coloretes de V7 para que los veáis. Son, rondan los 5€, no son muy caros y son muy bonitos. Mirad que bonito deja la mejilla. Casi que os hace también de iluminador. Y ahora iluminador, no lo tengo preparado. Voy a coger este de aquí. Voy a ponerme un poquito en lo alto del pómulo del sofá en llente de MAC. Una brochita de estas de abanico, voy a aplicar iluminador. En lo alto del pómulo, como veis, da muchísima luz. Es un color champán rosado. Y ahora lo voy a integrar con una brochita de estas, todo el conjunto. Me faltaría también el contorno. Voy a coger los con los Lulú, esto es también de V7, el bronceador este de aquí. Con esta brochita de aquí, ya chillo de Nars para que quede hoy más natural. Sabéis que me gusta muy marcado. Voy a afinar también con esta kabuki de Pollyer, que es la referencia en la 0401. Que es una mofeta chiquitita, voy a afinar un poquito la nariz. Y un poquito aquí para cortar la barbilla. Y ahora con la misma brocha que he cogido antes, esta de aquí, lo voy a difuminar todo. Lo integro en el rostro, para integrarlo. Y en los labios quiero un acabado hoy más natural. Y he optado por los Jewish Toops, estos de aquí de Lancome, que es en un tono así fucsia, que es el número. Esto es un lip gloss, el número no lo pone, chicas. La verdad. Bueno, un fucsia con destellito fucsias también. Luego queda muy natural en el labio. Da un efecto mordido, sin ser nada cargado. Y ahora con unos toquecitos lo voy a extender. Y nada, pues ya estaría. Ahora aplico dos pan de fijador de maquillaje. Para dar el acabado más natural, sin ser acartonado. Y este sería el resultado, chicas. Para que veáis que la cobertura de esta BB Cream es bastante buena. Y muy natural. Y nada, así quedaría. Nada, la recomiendo mucho para piel mixta o grasa. Ya la recomendé en el vídeo de bases para piel mixta o grasa. Pero la vuelvo a recomendar aquí más a fondo para que veáis el acabado. Porque en esa ocasión me las probaba en la mano y así lo veis en el rostro. Que es lo que interesa. Y nada, ya os iré mostrando poquito a poco todas las bases que tengo. Un besito, muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao. Chao.